Hola, soy Aridane, jugador del Cádiz Club de Fútbol y voy a responder a las preguntas que me habéis hecho en redes sociales. A la pregunta, Miguel Barrabás a Cádiz, ¿qué significa para ti la afición del Cádiz? Bueno, la afición del Cádiz es una afición peculiar, siempre está ahí para los buenos y para los malos y cuando los jugadores no están cansados y no pueden más, pues ahí está la afición, que te da un plus para seguir hasta el minuto 94 o 95 que termina el partido. ¿Qué importancia está teniendo Álvaro Cervera en el buen rendimiento del equipo? Pues bueno, no solo ahora, sino que desde que llegó, pues Álvaro ha sabido sacar el rendimiento de cada jugador, darle su espacio, sacarle su rendimiento y bueno, la verdad que ha hecho una y está haciendo una labor muy, muy importante para el Cádiz. Bueno, yo creo que el más cachondo es Dani, ¿no? Siempre desde que llega por la mañana está de guasa, de risa, cachondeándose de todos nosotros y bueno, la verdad que Dani es un fuera serio, ¿no? Luego el más motivador, pues bueno, todos tenemos una pizca de motivación, ¿no? Antes de los partidos, pues cada uno dice alguna cosa, hay alguno que no dice mucho, ¿no? Pero bueno, cada uno aporta su granito de arena y bueno, y el DJ, pues yo suelo poner la música, ¿no? Pero siempre mis compañeros me critican porque siempre pongo la misma y tal, pero bueno, yo siempre, yo les digo que pongan ellos la suya y no la ponen, pero pues yo la pongo la mía. Ya eres un símbolo del Cádizmo. ¿Te ves de amarillo de aquí a unos años o depende de que el equipo Hacienda Primera? Pues bueno, la verdad es que aquí estoy muy a gusto, ¿no? En Cádiz, no yo solo, sino mi familia y bueno, todavía me quedan dos años de contrato y solo quiero pensar en el día a día, ¿no? Lo que tenga que venir, pues bienvenido sea.